Y ¿qué pasa todo chavales? Soy Tuminto Manestrick y hoy os traigo un nuevo vídeo de Gears of War 5. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una cosa que está pasando a día de hoy, hoy es día 28 si no me equivoco. Y es que, bueno, hoy digo para mi país, ¿vale? Seguramente para otros países de Latinoamérica aún estén en el día 27. Pero empezando el día 28. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema, sigue habiendo el problema, con de que no se te actualizan las medallas, bueno, las estrellitas en su defecto, ¿vale? Cuando terminas una partida no se te añaden al Tour of Duty. Entonces, ahora mismo Gears of War ha dicho que es lo que está revisando, es uno de los problemas que está revisando, pero yo sinceramente veo esto como una tomadura de pelo. Pero llevan con el mismo problema meses, o sea, que si no te suma bien las estadísticas, que si no te dan los puntos que te deben quedar, que si te suman las estrellas, que si no te las suman, que si las recompensas no las puedes reclamar, ¿vale? De hecho, también está habiendo problemas con esto, con los totems, y es que hay mucha gente que ya tiene completados los totems y no les deja obtener el personaje, ¿vale? O sea, estaría como en el Divi, ¿vale? O sea, que está todo, como veis aquí los desafíos, que estarían todos, ¿vale? Todos completos, la barra completa 100%. Pero, ¿qué pasa? Que no te lo dan, se queda como bugueado y no te lo dan, y es como, vamos a ver, cada vez que tenéis que meter una actualización vais a joder el juego, pues para eso no metáis ninguna actualización y ya está, no va a haber sacado el juego tan pronto, porque, de hecho, este juego yo creo que se ha sacado demasiado pronto, en mi opinión. Luego, también hay un descontento por parte de, de la comunidad centrada más en el competitivo, ya que, en la Pro League y todo eso, no, nadie la, o sea, no ha habido ningún anuncio de que va a haber, de que está siendo la Pro League, ni nada por el estilo. Claro, solo cuentas oficiales, que si no las sigues, pues no las sigues, pero, por ejemplo, tú, cuando es el software, te debería de poner cuándo va a ser la, la final, cuándo va a ser esto, etc, etc, etc. Vamos a bajar un poquito esto, está, arriba, así, 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 vale. Entonces, eso también es, es como falta de información a los usuarios, ¿vale?, porque, realmente, la comunidad de competitivo, de lo que vive, aparte del juego, es de la gente que le ve, ¿vale?, la gente que le ve, pues, yo que sé, si sale unas skins de ese equipo, pues la gente lo compra, si sale, yo que sé, merchandising del equipo, pues también la gente, si lo ve, se lo compra. Pero es que no han, no han dicho nada, solo por Twitter, si no tienes Twitter, pues, ¿qué pasa?, te, no te enteras de que está siendo la final de la Pro League, ¿sabes?, unas partidas importantes de la Pro League. Que, por ejemplo, si os acordáis, en Gear Software 4, sí que salían en el menú, nada más entrar en noticias, en, te salía en plan, eh, final de no sé qué, tal día, final de no sé qué, tal día, o, o los eventos, de hecho, cuando iban a, cuando ponían a eventos próximos, iban a, les ponían, vamos a poner tal, tal y tal y tal, y es como, ¿por qué no?, ¿por qué no hacer lo mismo con esto?, ¿sabes?, pero bueno, eh, tienen que cambiar muchas cosas de vida sobre el juego, ¿vale?, ahí, por una parte estoy, más o menos, eh, ¿cómo decirlo?, que no estoy muy preocupado, porque aún queda mucho de juego, ¿vale?, pero las decisiones que están tomando de Coalition, son muy, muy nefastas, ¿sabes?, o sea, el juego está perdiendo, el lanzamiento, muy bien, eso, no te lo quita nadie, pero es que todo lo demás, es que todo lo demás ha sido como, todo para abajo, ¿sabes?, personajes, no han puesto personajes nuevos, o sea, han puesto variantes, pero, vale, o sea, no han puesto personajes, tú, hostia, este me lo tengo que comprar, o cosas que la comunidad quería, ¿vale?, la comunidad quería un Divi, yo creo que nadie quería un Divi, el RAM te lo pudo comprar, tú, el Worden, bueno, el RAM te lo compro, pero lo demás, que si el de la CGO, que si el Divi, es como, tío, pasó, pasó, no metas estos personajes, y de hecho, tienes que tener chatarras, ¿no? Tienes chatarra, no, no puedes, no puedes bloquear estos personajes, ¿vale?, que la chatarra se consigue fácil, pero ya te supone un plus más que tienes que añadir, imagínate que tú te has gastado la chatarra comprándote una skin de estas, creándola, más bien, ahora no lo vas, no vas a poder comprarte los personajes, porque te cuestan 100 de chatarra crear el tótem, y es como, tío, ponlo gratis, tronco, pones una serie de desafíos, ¿vale?, pero lo pones gratis, no que la gente se tenga que gastar la chatarra, tío, así que nada, básicamente esa es la situación que hay ahora mismo en Gears of War, a parte de los servidores, que bueno, esta partida va más o menos decente, pero los servidores, no sé cuándo van a hacer la actualización, en Gears of War, más intención, tú, dijo que era a mediados de octubre, estamos ya a finales, así que no sé a qué esperan, tío, yo creo que están esperando a ver año nuevo chino, tú, ¿sabes? Pero bueno, vamos a seguir con esta partidita, ya que estamos... Cuando salga la actualización para las armas que van a poner, ¿vale? Que la Lancer la van a nerfear, y el cachazo y todo eso lo van a nerfear, ¿vale? Yo os lo traería por el canal, ¿vale? Así que, suscribirse para estar teniendo estas noticias de Gears of War, y darle un buen like, hombre, y yo lo vea. Nada, tío, están cambiando con la noticia, ¿no? Así que por detrás, bueno, que en verdad ganamos por este punto, ¿no? Bueno, si no lo rompen, si, 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 lo rompen. Este pavo, tú, saltando así, un genio, tío, un genio, tío. Y, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, y así que se hagan un like, suscribirse para más contentos. Un saludito, y hasta luego.